¿Cariño? ¿Sí? ¿Dónde está mi super traje? ¿Qué? ¿Dónde está mi super traje? Ah, lo puse por ahí. ¿Dónde? ¿Para qué quieres saber? ¡Lo necesito! ¡Oh, oh! Ni se te ocurre huir a ser del héroe. ¡Hemos planeado esta cena por dos meses! ¡El público está en riesgo! ¡Mi velada está en riesgo! ¡Ya dime dónde está mi traje, mujer! ¡Te estoy hablando de una gran hazaña! ¿Gran hazaña? ¡Yo soy tu esposa! ¡Yo soy tu más grande hazaña! ¡Gracias!